¿Cómo andas tocada, Johnico? ¿Cómo te va? A ver. ¿Qué pasa, Nico? Está equivocada. Está llevando todo el extremo, está equivocada. No estoy equivocada, lo sabés muy bien. Y vos lo tapás porque sos el mejor amigo, sos igual. ¡Sos igual! Vamos a ser claros, porque nos ayudarían mucho que digas... Digo, tu mejor amigo, o sea, el marido de ella. ¿Se llama Federico, tu mejor amigo? Federico. Perdón, tu marido. Mi marido es Federico. Pregunto de corazón. ¿Es un tipo que le sería infiel a ella? Jamás. ¿Qué me va a decir? ¡Claro, son amigos! Yo entiendo que está como el rey mejor amigo, sí. Jamás. No te contaba nada, che, estoy con otra vez, me quiero separar. Mirá, la verdad que la cosa no está bien, no pasa... No. No, lo negás. No, no, aparte de ser imposible. ¿Cómo es Federico? Es un tipo... Es buen tipo. Un tipo serio, que se llama su familia. ¿Tienen hijos ustedes o no tienen hijos? No, no. No tienen hijos todavía. Por el momento. Bueno, perfecto, está bien. Pero vos estás convencida que esto va a pasar así. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. A ver cómo viene el show de problema de hoy recargado, ¿no? Con las caras de todos, vamos a ver qué pasa. Ya no lo vamos a sacar, vamos a ver qué pasa. A ver. Bolsito. Bolso acá. Ah. Revisando el bolso, claro, en cuanto a su corpiño. No corpi. Hola. O sea, vos ya... Ya este era... Eso no es tuyo. No, no, pero es mío, ¿no? Lo reconoce, claro, uno conoce la ropa interior. No es mío. Federico, ¿podés venir para acá, por favor? A ver. A ver, Laura. Voy a arrancar con vos hoy. Vamos a ver qué pasa. Porque está todo cambiado hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo que te digo es que a mí me resulta raro formar parte de un scratch. Eso es lo primero. Nos vamos del programa. No sé, de última. Plantamos acá. Se queda manejando el programa de la producción. Nosotros nos vamos a tomar un café acá en fresco. Yo me quedo. Yo me quedo. Yo le creo a Agustina. Perdón, tengo una oferta, entonces. A aquel que no esté cómodo, podemos estar en la postura de estar criticando permanentemente esta metodología. Quizás parado de decir, tu marido no se merece eso. No lo sé. Es que yo no sé si se lo merece o no se lo merece. Lo que sé es que vamos a formar parte. O no. Eso es lo que me asusta. O no. O sea, nosotros formamos parte de un scratch. O no, como vos decís. Vamos a ver. Pero bueno, el amigo lo defiende. Pero vos tenés testimonios. Agustina, los veo. Entonces me llama la atención. Ahora, vos estás... ¿Qué pensás del amante? ¿Qué sabes de ella? Porque es poco. Cinco años que estás juntos. ¿La conocés? Son amigas del amante. No, no, no la conozco. No tengo idea quién es. No la conocés, pero a él lo notás raro, lo notás cambiado. Sí, está totalmente cambiado. Está distante. Aparte, siempre con situaciones extrañas y siempre aparece el mejor amigo. Ah, siempre. No, 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 no es lo que parece. La verdad que parece el secretario privado. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Qué bien que te veo. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Ayer estabas desbordada de energía, ahorita también te veo como... Ayer estaba con el hígado apachuchado. No me di cuenta. Sí. ¿Alguien se dio cuenta? No. Con viejo vino Carlón, mandamos un pucherete de gallina. Hay que dejar el vino en caja, Silvia. Sí, sí, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. No, 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 no. Está bien, a ver, Silvita, ¿qué ves acá? Bueno, como todos vamos a girar sobre el mismo tema, que es la infidelidad y el escrache. ¿Y si no es así? Sí, perdón, no pisen el palito antes del tiempo. Por eso yo hoy arranqué el programa alertando a la producción. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Digo, no podemos sentar solamente en su testimonio algo que es así, nos sumamos allí, esta persona es esto. Ojo, ¿eh? A ver, Silvia. Yo la veo con ganas, Agustina, de seguir hasta el final diciendo, me es infiel, me es infiel, me es infiel. Y la veo aportando pruebas para que nosotros podamos creerte. Lo que yo quería mostrarte, que quizás se nos pierda de vista en el transcurso del programa, es que te podrás separar de tu marido, pero de vos jamás. Esa imagen de una mujer atrás de un árbol, yo no la deseo para mí ni para nadie. Pará, pará, Silvia, te tenés que ver para creer, si te estás escondiendo para ver si tu marido te metió los cuadros, es patético. Es patético. Yo no la deseo para mí ni yo quiero que se la guardes, llévatela a tu casa, pensala. Ojalá que te separes o no, arranques con una nueva vida o no, ojalá que vos dejes de ser lista. ¿Vos sentís, Nicolás, que ella está perseguida? Digo, como esposa, está perseguida, se le quemó la cabeza y ya delira. Ella ya es perseguida, ya se percibe por todo. Ella siempre fue haciendo una relación. Debería relajarse un poquito, digamos. Ahora, doctor Carp, acá está su primo, Nicolás, parece. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo está Carp, bien? A usted no. Ok, perfecto. Qué bien se siente ser parte de un escrache. ¿Qué bien se siente? Al fin, al fin me siento cómodo en un programa de televisión. Escrache en vivo, próximo nombre de programa. Hacen bien los escraches. Escrachado, sí, SDP. Es un amigo. ¿Y sabes por qué, Bagaldi? Y ahora sí le habla a usted. Porque estoy cansado de la infidelidad. A ver si de una buena oportunidad aprendemos. Agustina, yo te quiero mucho, yo estoy con vos. Vos pedime lo que sea y yo voy a decir sí. Acá estoy para escrachar a quien sea. Y Nicolás, ojo. Perdón. Y Nicolás Magaldi, ojo a usted también. Ah, güey. Ah, güey. Porque no me quiere... Fabi, ojo a usted también. ¿Qué le pasa? Nelson, Nelson, ojo a usted también. Se levantó mal. Estoy cansado. ¿Pero cansado qué? De que se hable de infidelidad, de que la infidelidad está mal. ¿Sabe qué? ¿Nos sacamos las caretas? Sí, güey. Yo sé que acá, de las 30 personas que hay, hay 23 que son infieles. ¿Por qué le va la voz? Acá hay 27. ¡Pare de gritar! Y por suerte, por personas como Agustina, nos vamos a empezar a dar cuenta quién es infiel y quién no. Y si Laura es infiel, no es mi culpa. Claro. Y si Freire por los pasillos de canal hace cosas que yo no voy a buchonearte. No es mi culpa. No, no, es buchornoso lo que está haciendo. A ver. A ver.